buenas querida gente del youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo hace tiempo que no digo esto buenas que tal como estamos estoy ahí un poquito sin hacer directo porque estoy muy motivado digamos digámoslo así me compré el splatoon 3 y empecé a jugarlo de salida pero no me veo mucha gente así que dije bueno supongo que no les interesará pero bueno voy a hacer algo que algo que otro yo que sé pero bueno vamos a lo que nos importa hoy vamos a hacer un unboxing de un amiibo que va a ser las calamarciñas de splatoon o las squid sisters en english tengo aquí este majestuoso amigo estos dos majestuosos amigos y lo vamos a abrir y diréis por qué lo abres jidra porque haces un directo un directo un vídeo abriendo el amigo de las calamarciñas muy simple por un meme básicamente un meme inventado por mí porque está este amigo salió cuando splatoon 1 y no se volvió a fabricar creo y eso creo que no se volvió a fabricar ahora con splatoon 3 han vuelto a fabricar todos los amigos de splatoon y los estoy comprando vale y qué pasa con este amigo pues que este amigo este este pack de dos amigos costaba en internet antes de que se fabricaran de nuevo unos 240 euros vale gente o sea imaginaos lo que costaba y el meme de abrir los destruir 250 euros está bastante vigente en mí así que vamos a abrir esto porque aparte yo uso las putas figuras así que venga vamos allá primero veamos cómo se destrozan 200 40 euros vamos a hacer ala ya está destrozadísimo mira destroza y siempre ocurre lo mismo ala 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 ya está ya no vale una mierda este amigo vale a ver no me ha costado 250 euros como lo han rehecho o sea han vuelto a imprimirlas pues me ha gustado el precio que se que costó en su día comprarlas parece que estoy hablando de comprar mujeres que bueno he comprado unas dos chicas pero bueno aquí tenemos esperando de ver a las calamarciñas vamos a ver el libreto oficial de copyright de nintendo esto es lo que hemos venido a ver gente aquí en distintos y múltiples idiomas para que la gente no se confunda elegite el vuestro y aquí tenemos a las calamarciñas son de muy buena calidad por lo que puedo ver a ver vamos a quitar tirar la tina para atrás vale y ahora a mar vamos a doblar ahí perfect ahí quitamos a tina y quitamos a mar pues aquí las tenemos a mar y tina las calamarciñas que ya se añadirán a mi splatoon 3 en cuanto termine este vídeo y qué puedo decir de ellas pues que tienen un cubo no tienen muy buena calidad como todas las figuras amigo actuales las primeras era una mierda tío tienen muy buena calidad el pelo fíjate cosa el pelo de tina es mucho más suave y el pelo de mar es mucho más liso y plástico es muy raro es muy diferente al amigo de la inclin que tengo yo allí en mi cuarto esto la pintura está súper plasticosa y súper deslizante teniendo en cuenta que es tinta así que eso pues nada aquí nos despedimos con maritina que por cierto son primas no hermanas por eso no sé por qué en inglés pusieron squid sisters si son primas no hermanas pero bueno bueno si son primas pueden hacer bueno me callo antes de que me metan un algo pues nada esto ha sido el director de tina tiene una cara de asco que no veas y no veas tiene algo aquí no sólo el diente tío bueno pues nada nos despedimos ale no andes con media perdón hasta luego